Igual que la peca de concentración la de ver el matear otra vez y tal, echaba de menos, sí que es verdad que ahora que empiezas a pensar ya en la competición, ahí sí que... Sí que, además, ahora soy una bicicleta, tengo entrado bien, pero bueno, ya tengo gente con la que pica por ahí y por donde entran. Te has emocionado ahí, cuando has pillado. Hombre, sí, la verdad que he emocionado. Y la verdad que lo he emocionado también fue una vida en mi casa, y la verdad que lo vi y la verdad que... Que sí, porque a ver, cuando estás en la carrera, evidentemente es bien, ¿no? Es una porción diferente, pero... Sí, viéndolo en casa dije, qué suerte vivir esto, ¿no? Sí, y además te presentan este recorrido con ese atraco final en Andorra y para un escalador, vamos, es la vuelta deseada. Sí, sí, no, la verdad que es una vuelta... Es una vuelta muy... O sea que es también muchísimo estrés todos los días, ¿no? Porque al final tienes que ver si tienes equipo para continuar la carrera. Si tienes equipo y al final es un estrés enorme, no solamente las piernas que tienes. A ver si te lo vas a tener que repensar. No, no estaría mal. Ya que te gustó tanto la carrera. No, está muy... La que te he pensado. La verdad que... Está... Está muy... Muy bien. Mira en el tour, en el recorrido, hemos puesto una etapa de 60 kilómetros. No gusta, ¿no? O sea que... Pero... Pero no, yo... Aunque... Físicamente me encuentro súper bien. Creo que es el momento perfecto y... La decisión correcta. O sea que... Ahora... Que me va a entrar el gusanillo. Que me van a entrar ganas de correr otra vez. Sí, porque ya está. Pero no van a... Pero... Eso es bueno, yo creo. Es bueno. Mirando a cierta distancia, Alberto, ¿Qué etapa o qué circunstancia de carrera es la que más me hubiera atraído como un ciclista? Y ahora desde el sofá, entre comillas, lo que dices, ¿Esto es lo que más me gusta de este recorrido de la vuelta? Bueno, yo creo que... A ver, está bien que la Contravelo sea individual. A mí me gusta más que por equipos. Y en cuanto a... Yo creo que... Lo bueno es que desde el primer... Desde que empieza la vuelta, ya se empieza a hacer diferencias. Evidentemente, hay puertos que son de más entidad y en esos puertos las diferencias son mayores. Y en otros que van a ser segundos y bonificaciones, pero eso va a hacer que va a ver que hay una lucha. Yo creo que eso va a hacer que la última semana, los últimos seis, siete días, pues quizá ya equipos que son valientes, porque en el ataque como Lorica, por ejemplo, o Astana, donde sean más jóvenes, que intenten... Intenten hacer cosas diferentes, a lo mejor a lo que esté establecido. Yo creo que el final de vueltas es una vuelta bonita. ¿Ves a Andorra con las mismas características que el anguilo del año pasado? ¿O puede que llegue la carrera ya totalmente decidida? Más, yo lo veo parecido. Sí, entiendo.